Yo que cada día me procuraba una aventura Y que todo abandoné por tu ternura Yo dejé de andar con todas por vivir contigo Y te di mi corazón, te di mi abrigo Yo que estaba tan seguro que tú me querías y que eras feliz Yo que estaba ciego por tu amor, por ti Hoy te he sorprendido en brazos de ese hombre Hoy me has hecho tú llorar No te voy a perdonar No, estúpida Me has roto el alma, pobre estúpida Tu llanto no me hará olvidar Lo que me has hecho Eres estúpida No quiero verte nunca, estúpida Me has hecho tanto daño que me muero Yo dejé de andar con todas por vivir contigo Te di mi corazón, te di mi abrigo Yo que estaba tan seguro que tú me querías y que eras feliz Yo que estaba ciego por tu amor, por ti Hoy te he sorprendido en brazos de ese hombre Hoy me has hecho tú llorar No te voy a perdonar No, estúpida Me has roto el alma, pobre estúpida Tu llanto no me hará olvidar Lo que me has hecho Estúpida No quiero verte nunca, estúpida Me has hecho tanto daño que me muero No, estúpida No, estúpida Me has roto el alma, pobre estúpida Tu llanto no me hará olvidar Lo que me has hecho Estúpida No, estúpida No quiero verte nunca, estúpida No, estúpida Me has hecho tanto daño que me muero No, estúpida